Con la visita explicaron a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda cómo serán distribuidos 42 millones 690 mil 47 dólares. Los fondos provienen de excedentes de diferentes tributos. El ramo de seguridad solicita 9 millones 376 mil 785 dólares para el pago de salarios y alimentación de privados de libertad. Porque la razón del desfinanciamiento de la Dirección General de Centros Penales es el pago de la alimentación de los privados de libertad. Prácticamente estamos erogando más de 40 millones de dólares. Educación pide un refuerzo de 21 millones 613 mil 262 dólares para el pago de un aumento de 50 dólares a docentes y 30 al personal administrativo. 21.6 millones de dólares que no teníamos en el presupuesto del Ministerio de Educación en ese momento no existía en el Ministerio de Educación. Entonces se tomó de las partidas de salarios. Básicamente se empieza a tomar de diciembre, después de noviembre y así para ir digamos subsanando los gastos necesarios de la propia partida de salario. Salud por su parte solicita 10.2 millones para la contratación de mil nuevas plazas e invertir 9 millones de dólares en compra de medicamentos. Este refuerzo pretende realizar el proceso de adquisición en el presente año para dar continuidad al 100% de abastecimiento de medicamentos y necesitamos personal para aumentar la capacidad del segundo nivel de atención. Mientras que el titular de trabajo pide a los diputados la incorporación de un millón y medio de dólares para el fortalecimiento y equipamiento de la institución. Queremos conformar la verdadera unidad del mercado laboral en El Salvador para tener datos. Los congresistas acordaron preparar el dictamen mientras las fracciones de ARENA y el FMLN estudian las solicitudes de fondos. El ministro de Hacienda también se hizo presente a la comisión para explicar cómo serán utilizados los 91 millones de dólares que se han solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. Hay herramientas que permitan mejorar la prevención. Segundo, mejorar la convivencia pacífica y la integración social en las comunidades vulnerables. Y tercero, promover la participación protagónica de los jóvenes en la revitalización y utilización de forma sostenible en los espacios públicos. Para el ejercicio de la fase 2 se necesitan 258 y para la fase 3, 210 millones. Eso es lo que tenemos por ahora contemplados como la estrategia de financiamiento Los diputados se muestran escépticos a la petición y solicitan que se respalde y justifique de forma amplia el gasto. Se necesita un desglose porque numéricamente esto cuadra, aquí ya sumamos y cuadra. Esta estrategia, hasta donde yo entiendo, ministro, no tiene un organismo de validación. O deberían ser parte de los presupuestos de otras carteras del Estado que tienen que ver con el tema de la inversión social. Yo quisiera ver mayor elaboración en este plan. La mesa legislativa no logró un acuerdo sobre ese punto y continuará con el estudio del préstamo en las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.